Hola, estas son las noticias UNOA. En un establecimiento comercial del barrio Cuba, el CTI de la Fiscalía capturó al exsecretario de Desarrollo Social de Pereira, John Jairo Lemus. Lemus tendrá que responder por presuntos malos manejos de recursos destinados a la atención de adultos mayores en Pereira en condición de vulnerabilidad durante el 2016. Las irregularidades fueron descubiertas por la personería municipal. Es una determinación que se toma desde la vía penal, atendiendo a las pruebas y demás elementos de juicio que cuenta la Fiscalía General de la Nación y corresponde ya a la valoración que se realiza en ese proceso. Por el mismo caso, también fue capturado el funcionario de la Tesorería Municipal, Alejandro Espina. De manera extraoficial, se conoció que hasta el momento a la investigación están vinculadas siete personas. Dieciséis barrios de la Virginia resultaron afectados por el desbordamiento de la quebrada La Milagrosa. Todo ocurrió en un solo instante, en un instante fue que se nos vino el agua encima y no tuvimos tiempo de coger nada, de guardar nada, no tuvimos tiempo de nada. Una situación similar la padecieron 424 familias, para quienes el drama aún no termina. Estamos inundados, necesitamos que el alcalde venga y nos mire y nos diga que nos va a solucionar porque ese jarillón no nos está sirviendo. Algunos afectados en el sector de La Milagrosa reclaman verdaderas obras para mitigar el riesgo. Miren, esto no es un farillón, esto son unas bolquetadas de tierra que tiraron acá. El único farillón que hicieron bueno es la parte del puente, para cuando llegue el presidente mostrar el farillón. Ya son más de 3.000 las personas afectadas por el invierno en La Virginia. Muchas de ellas perdieron la mayoría de sus pertenencias y hoy solo esperan la generosidad de instituciones y personas solidarias. La Defensoría del Pueblo verificó en Risaralda el plan de contingencia desarrollado por las autoridades para enfrentar las emergencias generadas por el invierno. Hasta La Virginia se desplazó una comisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo para verificar el estado de la atención a las familias afectadas por el invierno en el municipio. La Administración Municipal de La Virginia y el departamento están cumpliendo con un muy buen plan de contingencia, no se están vulnerando los derechos y al contrario lo que vemos es que está siendo muy bien atendida en todos los sentidos. El único requerimiento presentado por la Defensoría en Risaralda es que los alimentos para las familias damnificadas se entreguen a tiempo. En sesiones extraordinarias, los concejales de Pereira socializaron hoy un proyecto de acuerdo para asumir compromisos que afectan vigencias futuras. La misión del Consejo Municipal es disminuir el impacto en la tramitología de los procesos de contratación del personal de seguridad y vigilancia en las instituciones oficiales, que generalmente están llenos de trabas. Debido a esto se tienen que hacer procesos de mínima cuantía, procesos licitatorios muy amplios, de menor cuantía y que se llevan alrededor de un mes, mes y medio, dos meses. Y que esta es la hora que nosotros todavía tenemos algunos tropecios. La intención es que cuando se esté terminando el año ya quede contratado todo lo de la siguiente vigencia y garantizar así una efectiva atención a la ciudadanía durante los 12 meses. Nairo Quintana perdió el liderato del Giro de Italia en la contrarreloj de hoy. El colombiano terminó la carrera de hoy en el puesto número 23 y perdió dos minutos y 23 segundos. Nairo quedó en la segunda posición de la clasificación general, detrás de Tom Dumolin que tiene un tiempo de 42 horas, 57 minutos y 16 segundos. Mañana la etapa será entre Florencia y Bagno de Romagna, que será en total de 161 kilómetros. Esta etapa será la número 11 de la competencia y es de montaña, la cual es la especialidad de Nairo. Hasta aquí las noticias 1A, síguenos en nuestras redes sociales.